Mugaritz cumple 25 años este menú degustación rompedor. El próximo 29 de abril, Mugaritz comenzará su nueva temporada marcada por un hito especial para el proyecto creativo de Andoni Luis Aduriz, su vigésimo quinto aniversario. Cada año, el restaurante vasco, con dos estrellas Michelin y número 21 del mundo en la lista de The World's 50 Best Restaurants, cierra sus puertas durante seis meses para dedicar tiempo a proyectos relacionados con la ciencia, investigación, salud y formación, entre otros, y a dar forma a la experiencia que compartirá con sus comensales durante seis meses, hasta el 29 de octubre. El equipo de IMAX se dedica medio año a conceptualizar ideas, realizar pruebas de nuevos ingredientes, desarrollar nuevas técnicas, realizar visitas a productores singulares, y a través de dos degustaciones, una en febrero y otra en marzo, dialogan e intercambian pareceres con profesionales de diversas disciplinas de la cultura, y literatura. Música, danza, filosofía, y de gran sensibilidad. Este año, por ejemplo, el equipo ha contado con la presencia de la DJ y artista polifacética DJ y brava. La música y compositora Maite Arroyta Jauregi de Murcego, el artista de cómic Álvaro Martínez y el músico Carlos Taroncher, entre otros. Es también en este medio año de creación del menú cuando se da forma a la propuesta líquida. Este año se ha trabajado en la continuidad de Vis a Vis, un proyecto que nació en 2022 con el deseo de componer una propuesta de vinos y otras bebidas junto a los productores. Con la singularidad de que los frutos que se den de esas colaboraciones solo se podrán descorchar en Mugaritz. Este año, por ejemplo, se podrán encontrar, o un oporto, elaborado con Derk Nieport, una mencía del Bierzo, con Verónica Ortega, un rosado, con Jorge Monzón, un tinto del Priorat, con Álvaro Palacios, o un tinto de añada de la bodega Pago de Carraovejas. El hilo conductor del menú degustación de este año es un oximorón, recuerdos del futuro. ¿Dónde acaba un recuerdo y en qué lugar comienza la imaginación? ¿La memoria es estática o móvil? ¿Qué sería de nosotros sin la capacidad para soñar despiertos o para creer a pies juntillas en lo que ocurre vívidamente en las profundidades de nuestra mente? La cigala, protagonista de uno de los platos del menú degustación del vigésimo quinto aniversario de Mugaritz. Aduriz y su equipo han querido afrontar el paso y el peso del tiempo desde una mirada que se ancla en el futuro. En lo que está por venir, la experiencia de este año está formado por unos 25 momentos que combinan la exploración de nuevas texturas, la reflexión sobre la naturalidad tan presente en todas las temporadas, la incorporación de nuevos ingredientes, la experimentación de técnicas y formas comestibles de conceptos como el lujo, el paso del tiempo, la belleza o las tradiciones. Pero, sobre todo, Mugaritz pretende utilizar la comida como pretexto para la exploración y como una invitación para cuestionar, imaginar, enfrentar, recordar e incluso incomodar, buscando rebasar las formas convencionales de comer y entender la gastronomía. Como cada año, Mugaritz realiza un ensayo general, el día previo a la apertura oficial. Con un número muy reducido de comensales. Una especie de premier de la nueva temporada que sirve para terminar de encajar los últimos engranajes de la nueva propuesta. Dicho ensayo se realizará el 28 de abril y como cada año, se invitó a 10 personas. Para elegirlas, lanzó un reto a través de su cuenta de Instagram y entre todas las que participaron se seleccionaron aleatoriamente a 5afortunada.s para que, junto a sus acompañantes, acudan a Mugaritz como comensales, convirtiéndose en los primeros en probar la propuesta de este año, el número 25. Un cuarto de siglo del que han formado parte del equipo. Unas uno, 500 personas y se han elaborado uno. 700 creaciones que han probado doscientos setenta y uno, doscientos treinta y tres comensales.